Música Todavia esta enfermita estrellita Dice que se la gripe, todavia no ha recuperado Música Música Santa Maria Buenas tardes a la familia Dice la Maria Rodríguez Mariposa Ana, saludete de Canadá Dice aquí, Mariposa Ana Bienvenida entonces aquí, gracias por estar Por estar con nosotros aquí en esta transmisión en vivo Mariposa Ana Buenas tardes Don Jorge me retiro, tengo emergencia Hay persecución, dice Roberto Rubio Bueno entonces, cuidado ahí pues, Sargento Rubio, tened cuidado Y ya por haber estado con nosotros entonces Cuando se casa dice Araceli Luna, le va a comprar sus recuerditos a Roselito me imagino Música 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 y así es joselito todos deben trabajar y cuando se desocupen a bailar pero tienen que trabajar dice aquí chelita chelita y y y ¡Gracias! Saludos a Carlita, saludos a Carlita Buenas tardes, mi cofetero está bien acompañado, vamos desde Costa Rica y San Rafael Madrigal Buenas tardes Buenas tardes Mi cofetero está bien acompañado El trutero está con la sabrosona y no es creído Buenas tardes 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 Saludos Dulceros y Carlita Saludos a Dulceros Saludos a Carlita Saludos a Carlita Saludos a Carlito ¡Feliz de Paraná! ¡Feliz de Paraná! Saludos a todos Hoy sí, la mente está súper, dice Samaria Rodríguez Me alegra ver que tú estás bailando, dice Araceli Las abrazonas están muy graves, dice Cris Amora 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 Cris Amora